Tengo un aguacirito muy lindo y con ella me voy a cantar Tengo un aguacirito muy lindo y con ella me voy a cantar Le voy a enseñar a morirme y las latas yo Quiero comprar un poquito de ostación También me compraré una casita a la vista de un lindo palmar Y con ella me voy a cantar Y haceré feliz ¿No es verdad? Sí señor ¿Cómo no? Para mí no hay como mi guajira de mi corazón Y con ella me voy a cantar Y haceré feliz ¿No es verdad? Sí señor ¿Cómo no? Para mí no hay como mi guajira de mi corazón No hay como mi guajira de mi corazón No hay como mi guajira de mi corazón Y con ella me voy a cantar Y con ella me voy a cantar Y con ella me voy a cantar Y haceré feliz ¿No es verdad? Sí señor ¿Cómo no? Para mí no hay como mi guajira de mi corazón